Mi querido amado, oh Dios, de aquí hemos llegado Yo no te he vuelto loco, fuiste tú quien has saltado Y no puedo olvidar los días, segundos ni minutos Que estuvisteis los dos juntos, que me hicieron tanto daño Y con el paso de los años, quizás se me olvide esto Tú y las imágenes son fuertes y me cuentan todo el resto Los imagino ahí en tu cama y el café por la mañana Y os veo a los dos juntos revisando vuestros textos He vomitado tantas veces, regrándome los meses que tú me ocupaste Todo que me estuviste mintiendo y aún recuerdo tus mensajes Esquivándome los gestos y veo tu lengua fría Aún bañándose en su pecho y yo me cuelgo De ese día y recuerdo presentaros y te dije Esta es mi amiga y recuerdo vuestro abrazo Y aún me duele imaginarte acariciando sus piernas Veo vuestros tatuajes comentando otra guerra Mi querido amado odio cuando buscaba besarte y ahora no puedo ni verte Ni siquiera pronunciarte Y he pasado tantas noches recreándome en los sueños En los que tú te reías con la cara entre mis dedos Pero me mantengo al margen porque soy más elegante Me he quedado en los huesos Me hace daño hasta el aire y no puedo contenerme Mi vida sangra por partes Mi cabeza está enferma Ya no vuela como antes Mi querido amado odio Hasta aquí hemos llegado Yo no te he vuelto loco Fuiste tú quien ha saltado No puedo olvidar los días, segundos ni minutos Que estuvisteis los dos juntos Que me hicieron tanto daño Y con el paso de los años Quizás se me olvide esto Y las imágenes son fuertes Y me cuentan todo el resto Se imagino ahí en tu cama Y el café por la mañana Y os veo a los dos juntos Revisando vuestros textos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!